Aquí está, sí, 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 ok Aquí está la persona, amigos Con el nuevo récord A ver, miren, este es un programa Que creo que funciona de esta manera Te abre nueve nuevos mundos Y tú eliges cuál de todos los mundos Eh, con cuál de todos eso va a empezar Es para hacer espirra Es especial para eso, o sea, está buenísimo Creo, en verdad no sé, no estoy muy seguro, eh A ver, amigo ¿Puedes, por favor, ya, hacer algo? A ver Ok, encontró un barco Un barco es dios, porque ahí te encuentras Pues comida y aparte Hierro y lo que necesite, está muy bueno Va a un barco Agarra madera, agarra hierro Oro también para traer con los piglins Un poco de comida, o sea, encuentra de todo Aparte se hace herramientas De oro para que sea más rápido Y parece que el oro no lo va a usar con los piglins Ok Bueno, sí, es buena estrategia, es bastante buena Y además craftea muy rápido Esto es muy importante en los espirran Porque eso te puede reducir segundos Segundos es muy importante El craftear Y el cómo se cambian las cosas de la mano Y todo eso está muy bueno Ok, agarra rápido el flint Porque tiene, pues, pala de oro Taz que está hecho por Taz No llega a ser tampoco tan perfecto O sea, los crafteros son muy rápidos Pero es que cuando tú usas Taz Es literalmente perfecto O sea, no hay No hay un solo error Taz es como cuando Hace las cosas parando el Minecraft No sé cómo explicarlo Es raro explicar Lo que es Es como parando el Minecraft Cada que te antoja a ti Ya no hay pendientes Ok El portal este Recuerdo que al principio Cuando se empezó a hacer espirran La primera persona que lo hizo Fue como What the fuck What the fuck Quake Pro Ok Bueno, aquí está agarrando madera Que son, bueno, bloques Se ve un poco mal, eh Como que no tiene buen PC Y miren, sin buen PC Hace este récord, eh Ahí está viendo Donde hay más entidades Si no saben, el truco Es activar el F3 Poderte zoom a todo lo que da Ver hacia todas las direcciones Y donde tú veas más entidades Es donde está Una Nerford O un No sé cómo se llama el otro O sea, se me lo dio el nombre Esa cosa Claro, tienes que subir El spawneo de mobs Hasta el máximo No sé cómo se le llama eso Tiene un RX260 Entonces graba muy mal Ok, entonces No es su PC Es que sus configuraciones De streaming o grabado Son muy malos, eh Hay que decirlo Porque con una 20, 20, 60 Lo que sea que tenga No debería verse así Ni un poquito Ok, aquí lo siguen Todo va a ser un agujero Para tirarlos ahí Supongo Pendiente Es que sabe el Bastion Es que saber si el Bastion Es Dios Es lo más importante Creo yo De De hacer esto De speedruns Miren esto Por favor Es que Da asco Esto Da asco Cómo se sabe El Bastion Miren eso Qué puto asco No Cómo te puedes Saber tan bien Una estructura Tan Bueno, a ver Si la estudias mucho A ver, sí Pero no sé Me sorprende un montón Ok, ya tiene Enderpearls ahí Y 6 Ya se podría ir O sea, estará buscando Hilo No sé qué está haciendo Bueno, a ver Él sabe Él tiene el récord Pero No sé por qué No se fue desde ahora Ah, o sea Miren, eso por ejemplo El ponerse armadura No es importante Y lo está priorizando Hilo Bueno, sí, puede ser Pero ya tenía suficiente hilo ¿No? Ah, no, no Porque claro Necesita hacer Mínimo 3 camas Mínimo Si es que eres buenísimo Con las camas O sea, tienes que hacer 4 o 5 Para estar seguro La obsidiana Ah, claro También la obsidiana Sí, sí Claro, porque si vuelve Por el mismo portal Pierde tiempo Hay un montón Pero miren Toda obsidiana No, sí he perdido Un poco de tiempo O sea, este tiempo Ojo Es buenísimo Por algo es el récord ¿No? Pero estoy seguro De que sí Y es que tiene al lado Una Nerford Amigos Tiene al lado Una Nerford ¿Qué es esto? Mira, por ejemplo Matar a Al Weaskeleton Tal vez no hubiera sido Necesito Hay cosas Que Obviamente Si podría Si pudiera volver A hacerlas No la haría Pero Lo está haciendo Casi perfecto Todo Aparte No se queda arriesgar Tiene un buen tiempo Nada más que sí O sea Aparte va a tener Mucha suerte ¿Verdad? Todo le va a soltar Blaze ¿Es mejorable? A ver Todo es mejorable Siempre También depende De la suerte El que hubieras hecho ¿Sabes? Es muy fácil Yo estar hablando Aquí sin presión A A él Que está con toda La presión del mundo Diciendo WTF Tengo de todo Ya llevo 5 minutos Tengo que irme No es lo mismo Claro Yo estoy diciendo Aquí con toda Tranquilidad Del mundo Yo hubiera hecho Esto Un 360 Waterdrop Hubiera hecho 35 camas ¿Sabes? Pero bueno Es fácil hablar Como digo Si, si Todos le dieron varas Pero por algo Hubo récord Amigos Miren Ok Quiero decir algo Los récords Son récords Por algo Las cosas Se ven perfectas O se ve Como que salen Todas perfectas Porque al final Es un récord Ustedes están viendo Un intento Pero estoy seguro Que habrá hecho Mínimo mil Vamos a mil No si mil Yo creo que unos mil Habrá hecho Porque hay gente Que hace como 200 intentos al día Son enfermos Entonces Obviamente De esos mil Uno Tiene que ser El perfecto ¿Saben? Por eso es que A veces Los world record Dicen ¿Cómo le pudo haber dado 6 de 6? Pues porque Después de mil intentos Le salió Que mierda Hace Que asco ¿No? ¿Qué hace? Esto ya es muy Tryhard Esto es muy Tryhard O sea Esto lo está haciendo Para ver En donde triangula El ojo Si no me equivoco Y así Va a sacar las coordenadas Pero que puto asco O sea Se baja la sensibilidad A lo más mínimo Para estar justamente En el centro del ojo Shaone A ver No Shaone puede hacer esto O sea Así de rápido Y todo eso Shaone es muy bueno Pero Por algo tiene El world record ¿Saben? Y aparte Tuvo la suerte De encontrar un delfín También Es que la puta madre A ver Bueno a ver Para los speedrunners Matar al dragón Es como Como decir Hacerte full iron ¿Saben? Es como lo más fácil Para ellos Para mí no A mí me cuesta También Nunca Nunca lo he probado Hacer tanto Pero estoy seguro De que si lo intento Mucho Me va a salir Pero no a tal punto De matarlo Con 5 camas Que es lo que va a hacer Este seguramente Yo lo puedo matar Con 9 tal vez Miren 5 camas Justo 5 camitas Puede ser otra Pero bueno La confianza Es el último Que se pierde Y él se tiene Mucha También En los world records Tiene mucho que ver En cuanto se tarda El dragón En ir al centro O sea Esto pudo haber salido Mil veces mejor Si el dragón No hubiera sido Un hijo de puta Porque eso es lo que es Y hubiera ido Antes al centro Pero miren Miren lo que tarda Y ahí está Amigos Para estar seguro No Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ahí muéstrale así Nada Es que Estuvo muy bueno Es que Amigos Se dan cuenta Lo que ha evolucionado Esto de los speedruns O sea Antes Ver un speedrun De 15 minutos Era como What the fuck Se pasó el minecraft En 15 minutos Ahora Ver uno De 10 minutos Es como Bueno Está bien Pero es que Ahora el récord es 9 Bueno Está bien Pero ahora el récord es 840 Bueno Está bien Pero ahora el récord es 831 37 Como sea Pero miren eso O sea Es que cada vez va bajando Y bajando Y bajando Y bajando Y como digo Todo récord es mejorable Este es mejorable Obvio Pero para que te toque una Así Como este Como la que le tocó a él Para que hagan los mismos Movimientos Para que tengas la misma suerte De donde te mueves O sea Todo eso Al final Es muy difícil Que le salga a alguien Es muy muy complicado Y A ver Yo estoy seguro Que algún día Se va a pasar El minecraft En una Sí Random Ojo ahí Estoy seguro Que se lo va a pasar En 6 minutos Lo veo posible Pero Hasta que pase eso Uff Tienen que pasar Muchas cosas Muchas cosas Que se lo va a pasar Que se lo va a pasar Que se lo va a pasar